Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal Bolsa General, soy Albert Alvareda y como estamos haciendo cada sábado vamos a repasar esos valores que ahora mismo son los más fuertes dentro del Standard & Poor's, del SP500, pero antes vamos a ver cómo está el régimen de mercado acordaros que es un indicador que podríamos operarlo, podríamos configurarlo como sistema de inversión solamente yendo a buscar las posiciones de compra, de largos lo tenemos actualizado cada fin de semana en nuestro servicio de centro de trader dentro del foro, algorítmico y vamos a ver cómo está ahora mismo los tres mercados, el DAX, el SP500 y el Nasdaq que son los que estamos realizando el seguimiento dentro del foro comenzaremos con el gráfico del DAX, el gráfico semanal, fijaros que tenemos la entrada aquí en esta semana, la semana del 18 de noviembre del año pasado y ahora mismo la señal acumula un 11.57% de rentabilidad y fijaros que el DAX está ahora mismo en máximos históricos, ha roto el anterior nivel de máximos esto que veis aquí a finales del año 2021. Vamos a pasarnos al siguiente que sería el QQQ, el Nasdaq 100 la señal del indicador sería aquí, la semana del 10 de febrero del presente año 2023 nuevo máximo si os fijáis anual del Nasdaq 100, cierre del ETF QQQ en 367.93 dólares y tenemos ahora mismo una rentabilidad acumulada de un 16.80% en esta señal. Y ya por último vamos a mirar el SPI, el ETF referenciado del SP500 que tuvimos señal de entrada, señal de largos aquí, en esta semana el 26 de mayo del presente año 2023 y esta señal acumula un 2.69%. ¿De acuerdo? Y bien, vamos ya, si os parece bien, primero de todo vamos a mirar los 11 sectores, qué sectores ahora mismo serían los más fuertes. Usamos, utilizamos siempre, acordaros el indicador RSC Mansfield y tenemos, si os fijáis, dentro de los 11 sectores tendríamos ahora mismo 3 sectores que lo estarían haciendo bien. El resto, si os fijáis, ya está por debajo del nivel 0, los tenemos en rojo. ¿Qué sectores son los 3 que lo están haciendo ahora mismo más fuertes? Pues posicionados por Fortaleza, el primero más fuerte sería, continúa siendo el sector tecnológico, a continuación el sector de servicios, de comunicación de servicios y luego el de consumo discrecional. Serían ahora mismo los 3 únicos sectores que estarían ahora mismo con Fortaleza. Y vamos ya a irnos a la tabla de esos 503 valores, ahora mismo más fuertes dentro del Standard & Poor's. Los tenemos ordenados de la posición número 1 por Fortaleza a vamos bajando, fijaros, a la posición número 503, que sería ahora mismo el más débil. El de abajo de todo. Y vamos a repasar, como hacemos cada sábado, los 5 primeros. NVIDIA, fijaros, sería el primero, continúa siendo ahora mismo, la semana pasada también estaba en la posición número 1 y además también está en el sector más fuerte, el sector tecnológico. La distancia, fijaros, de los 5 que vamos a mirar realmente sería, si os fijáis, el único que ahora mismo tendría una distancia a precio objetivo en positivo, ¿no? De un 9.01%. ¿Qué significa esto? Significa que tras 36 análisis de los analistas, acordaros que cogemos los datos de Reuters, estaríamos hablando que el precio objetivo de esos analistas, de esos 36 análisis, estaría en torno a los 465.41 dólares y el cierre de ayer viernes lo tuvimos en 426.92. Significa que le queda ahora mismo un 9.01% hasta alcanzar el precio objetivo. Si os fijáis en el resto, en estos 4, estaríamos ahora mismo hablando de que ya se alcanzó el precio objetivo de los analistas. ¿Lo veis? Vale. Bueno, pues venga, vamos a analizar el primero, que es NVIDIA. Lo tenemos aquí. Vale. Bueno, NVIDIA, la análisis, lo habíamos, si os acordáis, dejado, habíamos comentado la ruptura de la bajista y luego habíamos comentado la semana pasada que estábamos dentro de un movimiento correctivo, había alcanzado un nuevo máximo. Acordaros que es un valor, vamos a ver todo lo histórico, que está ahora mismo en plena, este es todo lo histórico, en plena subida libre. No hay resistencias ahora mismo. Por delante, bueno, la última resistencia, obviamente, sería, no tuvimos el cierre, en el máximo. Si nos vamos a esta vela de aquí, veremos que el cierre es en 426.92 dólares y esta semana ha alcanzado un máximo en 437.21. Ese sería el actual nivel de resistencia. Es el valor ahora mismo más fuerte, un mansil en 9.02 y el sector en 1.45, que también sería el sector tecnológico, como he comentado, ahora mismo el más fuerte. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora a continuación? Vamos a expandir, vamos a alargar el impulso. Fijaros que no llegó a alcanzar el movimiento correctivo el punto 38.20% ni tampoco alcanzó este máximo de aquí, que como sabemos ahora mismo actúa como nivel de soporte. Vamos, si queréis, lo vamos a, aquí está con el rectángulo, lo vamos a dibujar y así también tendremos en cuenta este nivel. Si tenemos movimientos correctivos nos podríamos ir de acuerdo a este nivel de aquí. Luego a continuación el 38.20%, luego el 50% y luego el 61.80% que tenéis aquí los precios a la derecha de todo. El 38.20 pues sería 313.04 dólares, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bueno, no veo cambio realmente en el análisis, está siendo positivo. Hemos ido comentando en estas últimas semanas que era un valor a tener en cuenta, el título más fuerte dentro del SP500 y bueno, pues vemos que continúa subiendo, ¿no? Obviamente también ha acompañado el mercado, ¿no? Como hemos visto. Bueno, vamos a irnos al siguiente. Bueno, el siguiente valor sería Royal, que también lo teníamos analizado. Este ya se ha pasado, como vemos, de la distancia a precio objetivo dentro del, también de un sector fuerte, consumo cíclico. Y vamos a ver el gráfico, lo tenemos aquí. Bueno, aquí habíamos comentado varios temas, habíamos dibujado una bajista, comenté que ya se había superado la alza. Luego trazamos, si os acordáis, un movimiento bajista, que es este de aquí. Comentaba que la superación del 61.80% de los 72.53 al alza, que ya lo tuvimos, obviamente, y de sobras, invitaba por técnico a irnos aquí al máximo de la semana del 12 de noviembre del año 2021. Estamos hablando de los 98.27 y fijaros que es hacia dónde se están dirigiendo ahora mismo los precios. Bueno, ¿qué vemos aquí? Pues, obviamente, el Manfield fuerte, sector también fuerte. Hemos tenido una subida de un 4.47% esta semana y vamos a alargar, vamos a alargar también, como hemos hecho en NVIDIA, vamos a alargar el módulo Azista. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos como puntos importantes a tener en cuenta, en consideración, este nivel de aquí, nivel también lo podríamos dibujar, vamos a dibujarlo, en hecho, con un rectángulo. Este de aquí sería un posible nivel también de, antiguo nivel de resistencia, habrá convertido en soporte. Y luego, a continuación, pues, a tener en cuenta, con el permiso, obviamente, también de este nivel de este nivel de aquí, de próximo a los 75 dólares, tendríamos ya los puntos, los tres puntos de Fibonacci, 38, 20, 50%, 61, 80%, tenéis aquí a la derecha los precios, ¿eh? Pues, nada más que comentar. Es un valor que, de momento, lo está haciendo muy bien. Está, si os fijáis, vamos a poner todo el histórico. Está lejos de los máximos que están en torno aquí, a los 130 dólares, de momento, pero, bueno, está, como vemos, pues, de momento, haciendo bien, ¿eh? Bueno, vamos a hacer más grande. Vale, lo dejamos aquí y nos vamos al siguiente análisis. Bueno, el siguiente sería el tercero meta. Acordaos que lo llevamos, es una posición que llevamos en varios sistemas de nuestro centro de traders y, como vemos, pues, se ha pasado el precio objetivo en 2,22%. Estaríamos hablando que, pues, el precio objetivo, 274,75, y el cierre de ayer, pues, 281 dólares. Está dentro del sector ahora mismo más fuerte, el sector tecnológico. Si os parece bien, pues, vamos a analizar el gráfico. Este también ya lo habíamos visto. Subida de un 6,05% esta semana. Lo está haciendo, francamente, muy bien. Poquito a poquito. Tenemos un cal, claro, clarísimo. Si os fijáis, cambio de tendencia. Habíamos dibujado un módulo, un gran módulo bajista, este que vemos aquí en rojo. Señalamos, si os acordáis, el 61,80% como nivel de resistencia. Llevamos dos semanas, si os acordáis. Carabelita, acordaros, ¿eh? Estamos mirando un gráfico semanal. Carabela es una semana. Si os acordáis, comentábamos que teníamos doble punto de resistencia, el anterior, de la semana anterior, y también el 61,80%. Y ahora mismo es positivo, si os fijáis, porque ya hemos superado los 271,23 dólares aproximadamente, que es el nivel de resistencia, 61,80% de todo el módulo bajista. Si os fijáis, ha sido superada más al alza en semanal. ¿Esto qué significa? Significa que se activa, se activa ahora mismo la invitación por técnico a irnos hacia este nivel de máximos de aquí, próximos a los 384,65 dólares. Si lo que hacemos ahora a continuación es prolongamos el módulo, tenemos un nuevo máximo y nos queda así, ¿de acuerdo? Los puntos 38,20, 50% y 61,80% lo tenéis aquí en azul, que serían los puntos importantes de nivel de soporte en caso de resistencia, con permiso también del nivel próximo a los 240, que es este nivel de aquí, de la semana del 8 de abril del año 2022, que sería el 236,86, el máximo. Pues muy bien, no hay cambios, la tendencia continua ahora mismo es una vuelta, V, tendencia alcista, lo hace muy bien el valor, 5,05 y el sector también. Nos vamos a ver el siguiente valor. Bueno, el siguiente valor es Carnival y tenemos aquí también que se ha pasado bastante, pero fijaros, un 19,83% que es bastante dentro también de un sector fuerte, el de consumo cíclico y el precio objetivo de los analistas, 12,67 y estamos en un 15,80. O sea, estamos bastante por encima del precio objetivo. Vamos a ver el gráfico. Bueno, este, si os fijáis, no lo habíamos analizado, por lo tanto, vamos a echar hacia atrás y lo vamos a analizar. Fijaros que está bastante, bastante abajo del máximo histórico. De hecho, prácticamente, hombre, no voy a decir que arranca ahora mismo como el mínimo porque estaríamos hablando en torno al 5 y aquí estábamos por debajo, ¿no? Pero vamos que las caídas han sido bastante impresionantes, ¿no? Bueno, aquí vemos, que me imagino que lo estáis viendo todos, un nivel de soporte más o menos al mismo nivel, un poquito más abajo, intentar reestructuración alcista. Ha superado un nivel de resistencia, estas zonas de aquí, en torno al 12, 11 y ahora mismo, pues, bueno, también podríamos dibujar, vamos a insertarle la bajista, lo vamos a unir así, fijaros, que concuerda más o menos con, claro, el punto este de aquí, este de aquí, estos máximos con este de aquí. Bueno, superación comentaba de resistencias y yo lo que haría ahora a continuación es, obviamente, trazar todo el módulo bajista, este de aquí hasta los mínimos, vale, y ver la situación actual, ¿no? Fijaros que está ahora mismo prácticamente casi ha cerrado, ¿no? En el nivel del 38-20%, que son los 15.87, ha cerrado en 15.80, es la primera zona importante ahora mismo de nivel de resistencia, si es cierto que ya se han superado niveles también importantes, estén estas zonas de aquí, y, bueno, pues, de seguir subiendo y de cerrar por encima del nivel 15.87 en semanal, que de momento vemos que no ha cerrado, pues, la siguiente zona importante a testear sería el 50% y luego, obviamente, pues, el 61-80%, si tenemos la superación, pues, nos invita por técnico a irnos hacia estos máximos de aquí, en torno a los 31.58. Entonces, lo que podemos hacer también, si os parece bien, aparte de dibujar este gran módulo bajista, es dibujar el módulo alcista, para tener referencias de puntos importantes en caso de movimiento correctivo, que serían estos de aquí, 38-20, 50-70-80%, estáis aquí, 12-50, 11-31, 10.13 dólares, fijaros que el primer punto, el 38-20%, coincide, tiene coincidencia con este nivel de aquí, y luego 50% con este máximo de aquí, lo fijáis, bueno, lo vamos a dejar de esta forma, arranca con fuerza, fijaros, que ha sido, de hecho, fijaros que bien ha funcionado el Mansfield, a partir aproximadamente de aquí, tenemos el cambio de positivo, Mansfield, positivo, fortaleza, debilidad, luego, durante todo el proceso de caída, en ningún momento, si os fijáis, el Mansfield se pone en positivo, y tenemos aquí el cambio, aquí, en esta vela de aquí, aquí ya entramos en fortaleza, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto es todo en cuanto a este análisis, y si os parece bien, vamos a pasar al siguiente. Bueno, el siguiente es Broadcom, también se ha pasado, si os fijáis, un 3.57% dentro del sector tecnológico, y vamos a analizarlo, AVGO, este ya lo teníamos también revisado, esta semana lo ha hecho muy bien, un 7.89% de subida, habíamos dibujado, si os acordáis, unos niveles posibles en caso de corrección de soporte, teniendo en cuenta también este nivel de máximos de aquí, 38-20%, 50-61%, 80%, y habíamos marcado un nivel de máximos, de hace, si os fijáis, 3 semanas, de momento no ha sido superado, por lo tanto, no vamos a alargar el módulo alcista, si os fijáis, en el movimiento correctivo, de momento no ha alcanzado el nivel 38-20%, y tenemos ahora mismo, pues, un interés comprador, fijaros, una vela alcista, prácticamente en máximos semanales, y repito, pues, una subida, y un 7.89%, y el más fiel en 3.77%, y de momento lo está haciendo bastante bien. Muy bien, nos vamos a la tabla, ya hemos revisado los cinco primeros, y lo que haremos ahora a continuación es ver qué valores son los cinco valores más fuertes dentro del sector más fuerte, le vamos a dar aquí, vamos a esto de aquí a hacer pequeñito, para poder ver el... Bueno, antes, que no me olvide, vamos a... es un segundo, eh, a mirar la nota importante, el discremer, que nos viene a decir que no somos ni asesores ni gestores, somos formadores, los cinco puntos importantes a tener en cuenta. Bueno, NVIDIA ya la habíamos visto, Bradcom también, vamos a mirar Oracle. Bueno, en Oracle, si os fijáis, nos hemos pasado, según los analistas, 24 análisis, un 4.10%, y vamos a ver el gráfico, la gráfica, esta también la teníamos, si os fijáis, si os acordáis, la teníamos analizada, y bueno, esta semana lo ha hecho, francamente, muy bien, fijaros, además con un gap, eh, fijaros, ha subido un 14.21%, una burrada, habíamos dibujado, si os acordáis, una bajista, un posible nivel de soporte, que era antigua resistencia, habíamos dibujado también puntos en caso de corrección, el 38.20 de soporte, vamos a mirar, comentábamos que estábamos, este es todo el histórico, en niveles de subida libre, la semana pasada, entró de nuevo, si os fijáis, en subida libre, y ahora, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado, que hemos tenido, además con gap, una subida importante, y lo que vamos a hacer es prolongar, este módulo, alcista, hacia arriba, y vamos a tener nuevos niveles de soporte, el estático, este de aquí, no lo vamos a continuar manteniendo, estaría un poquito por encima, si os fijáis, del 38.20%, 50.61.80%, que son los 102.06, 94.24, 23, perdón, y 86.40, Marfil muy bien, subiendo, fijaros, y el sector también, obviamente lo está haciendo muy bien. Bueno, estamos ahora mismo, habíamos visto Oracle, que era el tercero, ahora vamos a ver AMD, AMD sí que le quedaría ahora mismo, según 33 análisis, un 9.22% de subida, y vamos a ver el valor, bueno, ahí lo tenemos, este también lo teníamos, si os acordáis, analizado, habíamos dibujado un gran módulo bajista, la bajista, comentábamos el 61.80% de resistencia, que ya había sido, si os acordáis, incluso superado la AZA, invita a irnos hacia aquí, hacia el 100%, y esta semana hemos tenido caídas, un 3.87%, estamos ahora mismo, si fijaros, en un nivel importante, nivel de resistencia, no ha podido, no ha podido a cierre, superar el nivel de máximos de hace, de hace tres semanas, pero sí que es cierto, si os fijáis, que hemos tenido un nuevo máximo, y luego sí que hemos tenido un movimiento correctivo, pero un nuevo máximo, volvemos a redibujar los puntos de soporte, el 38.20, 50, 60 y 80%, tenéis aquí, de acuerdo, los puntos, y ya nos vamos al último, que el último sería palo alto, bueno, palo alto tenemos que se ha pasado, fijaros, de 38 análisis, menos 2.96%, y vamos a ver el gráfico, este no lo habíamos analizado, vamos a mirar siempre, cuando analizamos, creo que es importante mirar todo lo histórico, entonces ya, pues, viendo todo lo histórico, uno se da cuenta de ciertas cositas, por ejemplo, pues vemos que ha entrado, estaba ya en su vida libre, pero esta semana, pues ha vuelto, ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico, vamos a marcar como hacemos siempre con la herramienta del rectángulo, este sería nivel de resistencia, superado la alza, ahora podría actuar como nivel de soporte, luego también tenemos la bajista superada, fijaros, muy bonita la superación, no voy a decir que coincide con el cambio, aquí tendríamos, sería en esta vela de aquí, que se supera, pero prácticamente, fijaros, luego una semana después, una semana posterior, ya tenemos el cambio, fijaros, del marfil, dentro del valor, que pasa de negativo a positivo, vale, ya hemos tenido la invitación por técnico, si ponemos el anterior módulo bajista, que es este de aquí, si os fijáis, ahora lo voy a borrar, ya se ha superado 61, perdón, 80%, y esto invitaba por técnico, pues ahí nos al 100%, y hace unas semanas, pues ya, como vemos, se ha cumplido, lo vamos a borrar, y lo que haremos ahora a continuación es, vamos a dibujar el módulo, a ver, porque no sé si este es el mínimo, lo tenemos en 132.7, y aquí lo tenemos en 132.22, vale, bueno, más o menos lo vamos a trazar de aquí, se lo hemos cogido un poquito mal, a ver si me permite, bueno, se ha aproximado, luego, obviamente, vosotros lo podéis hacer ya, pues, con los puntos exactos, lo permite, la herramienta, hacerlo con los puntos exactos, bueno, más o menos sería este, este módulo de aquí al cista, y igual, idéntico que cada análisis, los tres puntos, ¿eh?, de soporte, la corrección, 38, 20, 50, 61, 80%, compromiso siempre de este nivel de aquí, lo bajaría un poquito más, vale, aquí, esta sería más o menos la zona, y esta semana, pues, ha roto, además, el anterior máximo histórico con fortaleza, fijaros, brutal, un 12%, 12% de subida, y, pues, nada, esto es todo, hemos revisado ya los cinco valores más fuertes del SP500, y luego, los cinco valores más fuertes, dentro del sector más fuerte, que ahora mismo está, es, como sabemos, el tecnológico, hemos visto también el régimen de mercado, de momento, los tres regímenes de mercado, del SP500, el NASDAQ 100, y el NASDAQ 100, y el NASDAQ 100, continúan al CISDAQ, y poquita cosa más que comentar, espero, como siempre, que os haya aportado valor, este vídeo, si os ha gustado, pues, le dais al like, y si podéis, lo compartís, y nos oímos la próxima semana, en más vídeos, muchas gracias, y que paséis un buen sábado, y un buen domingo, venga, chao.